¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo más experiencia con otras, pero esta va a ser la segunda. Tengo unas expectativas súper altas de que va a ser una figura también súper detallada y muy chida. La verdad es que por lo que se ve en la caja, por lo que se alcanza a apreciar, pues se ve que tiene buenos detalles. Entonces, pues esta es la figura. En Japón se le conoce como Shiranui y pues está posando en su pose de victoria cada que vence a un enemigo, aunque al final es el Celestial Hull o el Aujiro Celestial. Es una figura bastante cool, la verdad, por lo que yo alcanzo a apreciar. Ahorita que la hablamos, pues ya vamos a ver todos sus detalles. Otra de las cosas que cabe resaltar es que esta figura es la edición estándar, porque pues es la única que estaba en la página en la que la compré en Amazon. Porque estas figuras casi siempre vienen una edición especial o edición de coleccionista, que lo único que cambia es que pues prenden con algunos LEDs, como la máscara, que pues le prenden los ojos y la base. Este me parece que le prendía como el escudo. Pero lo que yo no sabía, porque pues no venía en la descripción, es que en teoría esta figura brilla en la oscuridad. Ahí como que se alcanza a ver. Y pues también en esa parte posterior pues se ven algunos detalles de la figura. Entonces pues está muy chida la verdad. Y la caja pues, qué decir de ella, ¿no? Está también súper genial. Entonces pues ya saben lo que yo les digo, Morose, para pasar a la siguiente toma. Vamos a ir ya, Morose. Pues bien, Morose, vamos a empezar con este sexy unboxing de esta figura. Superchilísima, pero pues primero que nada quiero mostrarles que alguien ya evolucionó. Don Cuchillo se acaba de convertir en... Mr. Cuchillo. Superchilísimo Mr. Cuchillo. Llegó para que se vean más pros los unboxing. Porque siempre nos llamamos a Don Cuchillo, pero ya. DJ evolucionó. Entonces pues ya saben, estas figuras casi siempre traen tres sellos. Entonces pues empezamos cortando. Uno. Así. Dos. Y tres. Regresa a tu lugar Mr. Cuchillo, tanto es tiempo que no es más tarde. Ah bueno. Otra vez las cosas, ¿no? No les enseñé la caja como viene. Ya ahorita. Les enseñé que la parte posterior viene así. Así asado. La parte de abajo. La parte de arriba. Su sello de Films for Tiger. 100% original, no fake. Pues ahora vemos. ¡Oh! ¡Me lo hao! ¡Oh! Viene con Isun ilustrando la caja. Ya saben, la pulguita que nos ayuda. Que es como Navi en los juegos de Zelda. Tranquilo, tranquilo. Creo que debió usar guantes. Ah, se ve mucho. Me encanta como vienen estas figuras. ¡Oh! Shiranui es hermoso. Ya he visto otros modelos. De hecho creo que hay como cuatro modelos de Shiranui. Bastante chido. Y aparte hay unos que tienen como versiones alternas con sus otras armas. Esta viene con la Solar Flare. Que es el escudo que nos dan de inicio para jugar. Pero hay otras que vienen con la espada y con el rosario. Ese collar de berlas está bien chido. Digo, es mi arma favorita nada más que... Esta fue la que alcancé a ver. También vi otra, pero estaba demasiado cara. Entonces esta estaba dentro de las posibilidades. Entonces separamos los sellos para liberar a la bestia, a la diosa, a no creer a solos. Con calma no había podido volando. ¡Oh! ¡Santo por Dios! ¡Wow! Está muy cool esto. Y tiene buen tamaño. Y pues la pose del Celestial Hound. El Aullido Celestial. Digo, ya saben, vamos a cambiar a las tomas. Aquí está el escudo. Está tan detallada que tiene su... Sí, sí, disquillo ahí. También en el juego siempre sale. Pues aquí está la pulguita YZUN. Está muy chida, ¿eh? La verdad. Muy, muy, muy genial. El Solar Flare, que es el escudo defector. Que literalmente es un espejo. Acá se ve, pero no creo que se pueda salir en las tomas. Pero voy a intentar que salga lo más posible. Esto en teoría es lo que abría en la oscuridad. Está, está, no sé, está hermosa. De verdad, hasta la base. Está muy bien decorada. Está muy, muy chida. Y está pesadita, ¿eh? Pero bueno. Pues ya, ya vieron cómo la abrimos. Entonces pues vamos a pasar a las tomas épicas Marose. Así que... ¡Bouncy Jammerose! ¡Bouncy Jammerose! ¡Bouncy Jammerose! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado el unboxing, de verdad siempre es un placer y un deleite hacer estos unboxing con ustedes Y pues que vean que estas figuras están bastante cool La verdad es que no decepciono, está muy detallada, está muy bonita El trabajo de pintura pues siempre es hermoso No puedo decir que siempre va porque es la segunda que abrimos de Beers for Figure Pero pues nos deja un buen sabor de boca Aparte pues tiene muchísimos detalles Estaba viendo que a Isu la pulguita pues se lo puede mover la cabeza Eso ya no salió en las tomas épicas porque no quería meter tanto las manos Digo ahí se vio un poco pero no quería ir para tanto Pues si esta tiene detalles hasta detalles curiosos Como el CG Discus de esta Amaterasu Y pues ya vean, el Solar Flayer también está muy genial Y nada más falta ver pues como se ve en la oscuridad Ya después de subir fotos en mi Instagram Y pues bueno, hasta aquí el video Morrows Pero quiero hacerles un aviso importante Vamos a regresar a los streams Solo que hay un detalle, un pequeño detalle Bueno, son dos ¿Por qué no he hecho streams? Bueno, estoy aprovechando este video para avisarles que vamos a hacer stream Pero, ¿por qué no he hecho también stream? No he hecho stream porque mi Play ya no agarra todos mis discos Tengo más de 100 discos de los cuales solo agarra la mitad Eso es muy frustrante Entonces pues tengo que mandar a arreglar el lector Pero pues ahorita surgieron unos gastos Y otra de las cosas es que la cámara con la que pues hacían mis streams Uno de mis gatos pues se pipició en la entrada Entonces pues la auxilio toda y ya no curula la cámara Pues le intenté quitar el auxilio de todo ese show Pero pues ya no curula entonces Pues la verdad es que estoy pensando saltar a la nueva generación Que es el Play 5 Para pues empezar también ahí a hacer los streams Pero pues entre lo que eso pasa Bueno, mientras eso pasa Vamos a seguir streameando en el Play 4 Pero pues ahora va a ser con puro audio Entonces pues espero que me sigan El próximo stream largo y nórdico va a ser el de God of War El 9 de noviembre vamos a empezar Y pues vamos a intentar echárnoslo en pues ese fin de semana Entonces pues estén al pendiente del canal Y pues ya saben lo que yo siempre les digo Comenten, compartan, suscríbanse Y nos estamos concheguchando en el próximo video Así que ¡Cámara! ¡Vámonos! ¡Vámonos!